Hola, bienvenidos a esta sesión sobre el flujo de la información genética. Se inicia con el estudio de la estructura y función del genón. Los ácidos nucleicos y su definición son las biomoléculas portadoras de la información genética y están formadas por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Los nucleótidos están unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en el ácido desoxirribonucleico que se encuentra residiendo en el núcleo celular y en algunos organelos de los otros organismos y B, el ácido ribonucleico que actúa en el citoplasma. En esta imagen se observa la molécula del ácido ribonucleico que es una cadena simple y al lado sus bases nitrogenadas que le caracterizan. Esta otra es la doble hélice de la cadena del ácido desoxirribonucleico y al lado están sus bases nitrogenadas típicas del ADN. Los ácidos nucleicos son nombrados según el tipo de azúcar que contienen. El ADN posee el 2' desoxirribosa y el ARN tiene la de ribosa. La diferencia entre estas dos moléculas es que la ribosa posee un grupo OH en el carbono 2' y la desoxirribosa contiene solamente un grupo hidrógeno. ¿Qué se conocía de los ácidos nucleicos? A partir de 1868, Friedrich Miescher descubre la nucleína. Por 1910, Levin propone la estructura del tetranucleótido. Ya para 1940, Chargaff en sus experimentos propone que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. Para 1953, Pauline propone la estructura de la triple hélice del ADN. Pero los estudios de Rosalind Franklin proponen la doble hélice del modelo actual del ADN como desconocido a partir de 1953. Las bases nitrogenadas que constituyen a los ácidos nucleicos son de cuatro tipos. Las dos purinas, que son la adenina y la guanina, se encuentran tanto en el ADN como en el ARN. Y las pirimidinas son la citocina y la citocina en el ARN y encontramos el uracilo en vez de la timina. En esta imagen, la diferencia de las dos cadenas es la base nitrogenada, el uracilo, que no se encuentra en el ADN. ¿Qué es un nucleócido? Un nucleócido es un compuesto producto de la unión de una base nitrogenada a una pentosa. Y se establece un enlace glicocídico entre el carbono 1' de la pentosa y el nitrógeno 9' de la base púrica o 1' de la base pirimidínica. Representados en estas imágenes, en el caso de la adenosina y en este caso de la citidina. El compuesto resultante se nombra con el nombre de la base nitrogenada más el sufijo osina, para el caso de las purinas, o idina, para las pirimidinas. ¿Qué es un nucleótido? Los nucleótidos son los bloques de construcción del ADN. Un nucleótido está constituido por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. El grupo fosfato se une a la azúcar pentosa por el carbono 5' mediante un enlace fosfodiéste. Y la base nitrogenada se une a la azúcar pentosa por el carbono 1' mediante un enlace glucocídico. La función de los ácidos nucleicos. La función del ADN es almacenar la información genética para dirigir la síntesis de proteínas, ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Y así, estas proteínas son las responsables de las características de cada ser vivo. También el ADN se encarga de transmitir la información genética de una célula a las generaciones siguientes de células hijas. Con la replicación, o sea, la duplicación del ADN, las células reciben una copia exacta de ese material genético que contiene la información necesaria para la vida del organismo. La función del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Además, algunos virus, su material hereditario está constituido por el ARN. A continuación, se hablará sobre los ácidos nucleicos y los niveles de estructuración. Para estudiar la estructura del ADN, Watson y Crick publicaron su análisis sobre la estructura del ADN en 1953. Propusieron la forma de doble hélice. Este modelo tiene las siguientes características. Dos largas cadenas polinucleotídicas están enrolladas alrededor de un eje central, formando una doble hélice enrollada hacia la derecha. Las dos cadenas son antiparalelas. Es decir, la orientación 5'-3' va en direcciones opuestas. Las bases de las dos cadenas yacen formando estructuras planas perpendiculares al eje separadas 0.34 nanómetros. Las bases nitrogenadas de las cadenas opuestas están apareadas como resultado de la formación de puentes de hidrógeno. Por ejemplo, entre las bases adenina y timina se encuentran dos puentes de hidrógeno. En las bases nitrogenadas citosina y guanina se encuentran tres enlaces de hidrógeno. Continuando con la estructura de la molécula del ADN, cada vuelta completa de hélice tiene una longitud de 3.4 nanómetros y cada vuelta de la cadena tiene 10 pares de bases. En cada segmento de la molécula se observa un surco mayor y un surco menor que se altera a lo largo del eje. Y la doble hélice mide 2 nanómetros de diámetro, tomando en esta imagen esta distancia. Para estudiar la estructura del ARN o ácido ribonucleico, la estructura de esta molécula es similar a la del ADN. Aunque el ARN tiene por piezas anucleótidos unidos en cadenas de polinucleótidos, el azúcar ribosa reemplaza a la desoxirribosa y la base nitrogenada uracilo reemplaza a la timina. En esta estructura se representa una molécula de ácido ribonucleico en la que se puede observar que es una cadena sencilla. Para estudiar los tipos de ARN se conocen tres de ellos. El ARN mensajero, su función es copiar el código del gen desde el ADN y llevar este mensaje al sitio de síntesis de proteínas. El ARN de transferencia, su función es la traducción del mensaje del ARN en una secuencia específica de aminoácidos. Y el ARN ribosomal, la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia, cuya función es la traducción del mensaje del ARN en una secuencia específica de aminoácidos. En la estructura se tiene la molécula con su extremo 5' y su extremo 3', que es la porción donde se une un aminoácido que corresponde a una secuencia de tres nucleótidos, se llama anticodón. Este es complementario al codón que se encuentra en el ARN mensajero. El otro tipo de ARN, el ARN ribosomal, está constituido por una subunidad ribosomal pequeña y una subunidad ribosomal grande. En estas dos subunidades se intercala la molécula del ARN mensajero, que es donde van a llegar los ARN transportadores con la secuencia anticodón para ensamblarse con la secuencia codón. Para hacer una comparación entre las moléculas de los ácidos nucleicos, tenemos que las bases nitrogenadas en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. En cambio, en el ARN, las diferentes bases son la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. En cuanto a la azúcar pentosa, para el ADN se tiene la desoxirribosa y para el ARN la ribosa. En cuanto a la orientación, en el caso del ADN es tipo B y para el ARN es tipo A. Y el número de hélices que encontramos en el ADN es una doble hélice, en cambio en el ARN es una simple hélice. Para continuar, se estudiará el flujo de la información genética y el código genético, iniciando con la replicación semiconservativa del ADN. En la replicación semiconservativa del ADN, se tiene la molécula del ADN que es capaz de copiarse a sí misma para tener un código que luego se transcribe en el ARN y luego traducido en una proteína que dará origen a biomoléculas, a metabolitos y a componentes celulares. La replicación del ADN se inicia con la abertura de la doble hélice mediante enzimas que tienen la capacidad de mantener abierta la doble hélice. Luego, la enzima ADN polimerasa será capaz de colocar bases nitrogenadas complementarias a la cadena molde para obtener dos bandas de ADN con el código genético inicial a la banda molde original. El flujo genético de la información continúa con el ARN y la síntesis de las proteínas. Para sintetizar las proteínas, los genes se copian primero en moléculas llamadas ARN mensajero. La síntesis de ARN se denomina transcripción porque los genes son literalmente transcritos o copiados de un código de ADN a un código de ARN. En la imagen se observa cómo a partir de una banda molde se ha copiado una banda complementaria, que es el ARN mensajero, que llevará ese mensaje al citoplasma para que ocurra la traducción en una molécula de proteína. La transcripción La síntesis de ARN incluye la separación de las cadenas de ADN y la síntesis de una molécula de ARN en la dirección 5' a 3' por la ARN polimerasa usando una de las cadenas del ADN como molde. Y a este proceso se le llama transcripción. En esta imagen se observa ya la producción de una molécula de ARN mensajero con tripletes que constituyen cada una un codón y ese codón codifica para un determinado aminoácido. Al producir varios codones que permiten la unión de varios aminoácidos se obtiene una proteína. La obtención de esa proteína es mediante la traducción del ARN mensajero. Durante la iniciación, la subunidad ribosomal pequeña se une al extremo 5' de la molécula de ARN mensajero mediante el reconocimiento de la caperusa 5' de los ARN mensajeros. La traducción ocurre en diferentes etapas. La primera, que era la iniciación. La segunda, la elongación de la cadena polipeptídica. Y la tercera, que es la terminación de la producción de una molécula de proteína en la cual se expresará el mensaje de la cadena molde del ADN desde el proceso de transcripción. Una vez que todos estos componentes estén en su lugar, el ribosoma puede empezar a traducir una proteína. Estos componentes son la subunidad pequeña del ARN ribosomal, los factores de iniciación, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Toda esta información que ha sido copiada y traducida en una proteína tiene como origen la información dada por el código genético. El código genético es el que contiene los tripletes que leen los ribosomas y a continuación producen las proteínas. Estas proteínas están formadas por la unión de los bloques de construcción que son los aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos unidos por enlaces covalentes es un polipéptido o una proteína. Algunas proteínas constan de una sola cadena de polipéptidos y otras contienen varias. Estas deben enrollarse y luego doblarse para formar otras estructuras. El código funciona en unidades de tres nucleótidos llamados codones que están contenidos dentro de las moléculas de ARN mensajero. En este cuadro se observa que los aminoácidos representados con letras van a ser los que traduce el ARN de transferencia mediante el reconocimiento de tripletes. Por ejemplo, AUG significa adenina, uracilo y guanina. Es el triplete reconocido para la metionina. En este esquema se representa la forma como se utilizan los tripletes y para cual aminoácidos codifican. Por ejemplo, si leo uracilo, citosina, uracilo, me codifica para el aminoácido serina. Si se lee uracilo, adenina, adenina, se tiene un codón de stop, es decir, de parada de la síntesis de una determinada proteína. Estimados estudiantes, gracias por su atención, éxitos en sus estudios y hasta la próxima. Gracias. Gracias.